¡Suscríbete! ¡Goool! ¡Mariano parking! ¡Mariano parking! Sí, bueno, la verdad que mas que yo me siento muy respaldado por ello.. yo creo que la gente me esta demostrando un cariño, no solo a mi a mi yo creo se lo esta demostrando al equipo, pero bueno A veces también por la situación, entré en el equipo, marqué varios goles y las cosas van bien y la verdad que me expresan su cariño y la verdad que me siento muy cómodo. No, yo siempre intento hacer lo mejor para mi equipo, tanto en el sacrificio, a la hora de correr y bueno, más que a veces a los delanteados se les pide igual, pero bueno, yo intento hacer partido a partido lo que el rival y el equipo necesitan. Bien, la verdad que es muy contento, creo que es una sensación que había sentido muy pocas veces y la verdad, yo creo que es un poco también, demuestra la afición que bueno, que el año pasado lo pasó mal y lo que está disfrutando este año, yo creo que cuando va en cambio o lo que sea y la gente está tan contenta yo creo que es lo que nos llevamos los futbolistas. Hombre, amigos no tengo, pero llevo muy poquito tiempo, tengo buena relación con mucha gente pero con el que más relación tengo creo que es con Cristian, que ya tengo compartido dos años de vestuario y es el que más tiempo tengo convivido con él. Sí, sí, yo he tenido varias rachas, algunos comienzos, otros finales y bueno, es como yo muchas veces lo defino así son rachas y esperemos que se prolongue el tomar algo posible el tiempo. Bueno, yo he tenido la suerte de que, no sé si he sido tan querido, pero tampoco he sido de los más criticados pero la verdad que como acá en ningún equipo. Bien, miren, la verdad que no me esperaba, salir, no sé si fueron 20, 30 minutos, marcar el gol al final ya me sorprendió mucho en aquel día cuando la gente marqué el gol y bueno, ya cuando había marcado a Enrique el primero no sé si era Enrique, la gente toda metía en el campo y digo, madre mía, estoy bien, muy contento. Cuando me dijeron lo del Cádiz fue una ilusión muy grande, la verdad que me ilusionaba mucho bueno, uno lo que piensa primero es lo que ve cuando viene a jugar contra el Cádiz, el ambiente, la gente y bueno, después el club lo vas conociendo poco a poco, pero la verdad que el Cádiz tanto como institución como a nivel afición y todo eso es una barbaridad. Pues no lo sé, yo creo que en el Cádiz no fue un tema futbolístico porque me han renovado dos contratos y creo que he dejado todo por la institución, yo no solo en el Cádiz, yo creo que cada vez que paso por un club intento brindarme 100% y de hecho está que tengo buena relación en todos los clubes donde me he ido. No, no, ya se lo he dicho un montón de periodistas que me han hecho la misma pregunta y la verdad que simplemente estoy disfrutando el buen momento del equipo bueno, y bueno, pues lo que sea será, yo sí, yo creo que el equipo, tampoco conozco mucho la categoría, ¿no? y yo creo que el equipo está hasta un punto por encima de los rivales de momento con los que jugamos, ¿no? Pues por ejemplo tenemos un partido difícil fuera de casa y bueno, yo creo que en Linares el equipo ya demostró volver a un partido difícil fuera de casa, que no siempre es jugar y hay veces que, más en estas categorías que sacrificio y orden y creo que el equipo lo ha demostrado y por eso ganó el partido, así que hoy va a ser un claro ejemplo también. No, no, no me molesta para nada porque si me comparan con él y creo que porque ha sido una buena referencia en este club, ¿no? y lo conozco personalmente porque me lo han presentado cuando he llegado aquí al puerto y bien, yo no tengo ningún problema. Pues no lo sé, no lo sé, yo viendo el fútbol por tele y eso me da muchas ganas porque la verdad que jugué en primera edición un año nada más, he jugado muy pocos partidos y prácticamente en Argentina no me conocen más que mi familia, que por un lado mejor, ¿eh? Yo no, pero no sé, yo tengo pensado, tenía pensado terminar mi carrera acá en España. Yo fui de River desde que nací. ¿Los argentinos somos de River o de Boca o...? No, 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 pero bueno, son los dos clubes más, casi uno de los clubes más grandes que hay en Argentina y bueno, esperemos que gane River. Muchas gracias, María. De nada, gracias a ustedes.